Continuamos en el desarrollo de las noticias. Varias instituciones trabajan en la campaña del abrigo. Gabriel Gularte, trabajador social, comenta al respecto. Bueno, seguimos trabajando con el tema social, que es algo que nos gusta. Seguimos con la campaña de ropas, abrigos. Ahora estamos viendo si podemos conseguir nylon. Ya hablamos con el director de desarrollo social, con Rodrigo, y vamos a ver si conseguimos un poco de nylon que la gente está necesitando por el tema, vive con madera, y viste que ahí filtra el aire, y ayer nomás que fue un día muy frío, imagínate lo que deben ser esas familias. ¿Se trabaja en coordinación con la intendencia y con el MIDE, digamos? No, en realidad trabajamos con todos los que quieran ayudar. También trabajamos con, ahora vamos a hablar con Canasta Azul, y de vuelta a ver si podemos conseguir otra donación de aquella magnitud. El tema es traer la donación. No es tanto el tema de conseguir, sino traer la artiga, que es lo más difícil de traer la donación de artiga, es por lo caro que sale. ¿Dónde la gente puede llevar, arrimar ropa de abrigo en esta época, o frazado, o lo que quieran donar? Puede llevar acá a la casa de mis padres, Bernal Grosso Rivera 317, o si no, llama a mi número y yo voy a la casa a buscar, que es el 091 27 8193. Pero si en un momento, cuando no había pandemia, ya la situación social era complicada, ¿se ha agravado el tema ahora, no? Sí, en realidad, porque tenemos muchas familias que nos están trabajando por el tema de la pandemia, que había mucha gente que hacía changas, como lo llamamos acá en la tiga chacra, y no tiene la oportunidad de hacerlo, entonces se le queda más difícil, cada vez cuesta arriba. ¿Cuál es la actividad más próxima que tiene, de donaciones o de ayuda? En realidad, sí, siempre seguimos en movimiento. Ahora estamos con el tema de frazadas también, que la gente lo que más te pide es frazadas, 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 y lo que menos tenemos. ¿Recorren ustedes los barrios para constatar la realidad que vive la gente, o reciben llamadas? Sí, en realidad, hacemos las dos cosas. A veces, como saben que trabajamos en esto, nos llaman y vamos puntualmente, o si no, vamos recorriendo. ¿Puede dar su número al aire, para que la gente se pueda comunicar? Sí, sí, lo repito, 091-27-8193, y estamos siempre para ayudar. Señoras y señores, ya está con nosotros Carlos Colo González para abrir la participación deportiva. Recuerden que vamos a tener toda la cobertura con el equipo periodístico de Artigas Televisión, Gana el 3, con el trabajo que se realizó en la visita del presidente Luis Lacalle Pou a la ciudad de Bella Unión, precisamente, a la zona de Los Cañeros, a Lour. Así que, realmente, un trabajo completo ya en instantes. También nuestro móvil, que ya está ubicado, Rodrigo Núñez, para, de alguna forma, hacernos llegar la información que también él estuvo ahí, ¿no? Junto a la presencia del presidente Lacalle Pou. Carlos Colo González abriendo la participación deportiva, por supuesto, hoy, más temprano, Carlos. Es el placer tenerte y, realmente, con la información deportiva, porque este fin de semana tenemos fin de semana futbolero. Muy buenas tardes. Primero que nada, felicitarla por... ¿Dijo buenos días, yo? Sí, bueno, sí. Pero disculpe. Por el gran trabajo que está realizando el canal. Y, bueno, la participación también para mantener a la gente al tanto de lo que es el mundo del deporte, en un viernes también especial para el fútbol uruguayo, porque Washington, Sebastián Embrou, hace parte de lo que es la selección uruguaya, fue parte del proceso de Tabárez, convirtió aquella picada contra Gana en aquel partido en la Copa del Mundo, donde nos volvimos locos con esta selección uruguaya y el cuarto puesto al Mundial. Y, bueno, la participación viene por ese lado. Se despidió Washington, Sebastián Embrou, con un 5 a 0 en contra. Lamentablemente fue así. Su equipo cayó esta tarde en el partido que jugaron ante el equipo de Liverpool. Pero, bueno, Washington, Sebastián Embrou tuvo su despedida y manifestó algunas palabras en las redes sociales donde dice que se cierra la puerta del futbolista, pero, lógicamente, se abre la del entrenador, es lo que hablábamos en la tarde de ayer. Él va a dejar de ser futbolista, pero ya venía a los pasos, venía muy vinculado a lo que era ser técnico, participó en otros programas también como comentarista de fútbol. En definitiva, va a estar vinculado en el mundo del fútbol. ¿Sabes qué? Ya le han preguntado, ¿no? Si tiene interés o le gustaría dirigir nacional. Y él dijo, es un sueño, ¿no? Y él ha estado, perdón, ha estado dirigiendo, por ejemplo, y jugando al mismo tiempo a Boston River. Sí, por supuesto. ¿Entendés? Entonces, quién sabe si no termina dirigiendo a este equipo de la IASA, que actualmente estuvo defendiendo hasta hace unas horas Washington, Sebastián Embrou. Bueno, lo que sí se sabe es que ahora sí. Colgó los botines Washington, Sebastián Embrou. Una repercusión por todo el mundo, por todos los equipos que ha jugado Sebastián Embrou en 26 años de trayectoria profesional, para quien supo ser también capitán de la... ¿Qué pasa si no te ha dejado?